Hola, mi nombre es Jaycee Habelson, soy creador de la marca Survive, productor musical y también trabajaba en una serigrafía en California. Vale, Jaycee, muchas gracias por acceder a la entrevista. Voy a empezar a preguntarte, lo más importante, ¿por qué decidiste iniciar el proyecto de Survive? ¿Con qué motivos decidiste embaucarte en este viaje de construir tu propia marca de ropa? Bueno, siempre he estado metido en lo que es la escena urbana, siempre me gustaba la ropa que es un poco más fuera de lo normal. Entonces, cuando empecé a trabajar en la serigrafía, yo como diseñaba también mis propios diseños, empecé a hacer mi ropa y quería destacar de las otras marcas que estaban afuera, con diseño y todo, y lo que es el producto en sí. Perfecto. Como creador y como usuario, porque imagino que tú también compras ropa y valoras otras marcas que te gustan y tal, ¿qué es para ti la moda? La moda es algo que define toda una generación o toda una etapa o una escena. Yo creo que la moda es algo que siempre va a estar y que siempre está cambiando, innovando y así es como se mantiene entre la gente. ¿Y qué dirías que es para ti la moda sostenible? Porque, ¿sabes este movimiento del slow fashion, el peso que está teniendo en nuestros días, que antes no era nada conocido y ahora sí que se está empezando a oír? Sí, yo creo que como todo es importante ser sostenible, poder usar productos que no sean tan dañinos hacia la naturaleza y usar telas ya y que también sea un material de calidad, que sea un producto bueno. Y yo creo que con el tiempo ya está mejorando en lo que es la tela, la calidad de productos y que se va a poder hacer muchas cosas en un futuro. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas a los que crees que se enfrenta un emprendedor de moda sostenible? El problema ahorita sería económico, sería la plata, que la gente no tiene el dinero como para, como para, bueno, especialmente los productores más pequeños no tendrían el dinero como para producir tanta cantidad. Y más que eso, la gente que compra también, a veces hay gente que no compra, que no tiene tanto dinero para comprar cosas, son tan caros y tendría, y por el mismo que el hacer el producto costaría más, el producto, el costo para el consumidor también sería más, así que ese podría ser el único problema. ¿En qué consiste la técnica de esterigrafía y por qué decidiste incluirla en Survive? ¿Por qué decidiste que las camisetas fueran estampadas? Y sobre todo, ¿por qué optaste por ese tipo de calidad? Porque comentábamos antes que las prendas de Survive, por más años que pasen, los diseños que llevan estampados delante no se van, no se, lo típico, se descascarillan o como otras camisetas impresas sin más, sino que duran mucho. ¿Por qué optaste por esto? Bueno, la serigrafía en sí, la técnica de la serigrafía es una técnica muy duradera y la tinta que usábamos también son productos que eran buenos para el medio ambiente y eran duraderos, así que con eso tratamos de contribuir. Pero sí, la técnica de la serigrafía es media como que old school, ¿no? Y la forma en que tú aplicas la tinta, el polo, es importante y tiene un proceso. Así que es un proceso que realmente ayuda a mantener esa calidad. Por eso optamos por trabajar con eso. Vale, muy bien, muy bien. La moda sostenible y ecológica es algo todavía que está en auge, es decir, tiene poca presencia en el mercado, pero poco a poco se va abriendo paso también. ¿Crees que llegará el momento en el que la industria de la moda cambie totalmente en este sentido? ¿Deje de producir fast fashion y empieza a apostar por el slow fashion? Sí, yo creo que es solo cuestión de tiempo. Bueno, como dices, está en crecimiento y la gente poco a poco se va a dar cuenta de que es una opción, aunque tal vez más cara y todo, pero es una opción más saludable y más como de comunitaria, ¿no? Sí, yo creo que con el tiempo, sí. ¿Piensas retomar Survive y seguir ampliando en colecciones o de momento está centrado en otras cosas? No, sí, siempre estoy pensando en ideas para la marca, pero por el momento estoy trabajando en otras cosas, pero sí, muy pronto. Yo espero que muy pronto esté trabajando en eso de nuevo. Todo depende, ¿no? De cómo va, pero... Efectivamente. Yo creo que más ahora con el tema del coronavirus, la gente está dando cuenta de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, ¿no? Justo ahora todos en casa, todo está más limpio, el aire está más limpio, los ríos están más limpios y eso es algo que tenemos que valorar. Así que supongo que seguirás en la misma línea. Sí, sí, estamos acá en casa, no tratando de salir mucho, haciendo lo que se puede de acá. Pero sí, ojalá que todo esté bien, ¿no? Perfecto, Jayce, pues muchísimas gracias por contestarnos a estas preguntas y esperemos que te vaya muy bien. Stay safe. No, no, sí, gracias. Estoy bien. Gracias por la palabra.